La ubicación y la orientación es muy buena, ahorita está un poco tarde y le da el sol a la fachada, en la parte de atrás, en la mañana le da el frente, por lo cual la casa no es nada, nada fría. Tenemos estacionamiento para dos autos y veamos qué tal está por dentro. Este espacio es el de sala y comedor, está dentro de fraccionamiento, tenemos vigilancia las 24 horas y vean, esta zona es el espacio de sala comedor, como pueden ver tiene muy buena iluminación natural. La casa está en excelente estado de conservación, no hay que hacerle absolutamente nada más que sus cortinas o persianas, lo que ustedes prefieran, para que se vengan a vivir a su próxima casa. ¿Qué tal? Aquí tenemos este patio, esto está abierto, de esa forma podemos ventilar perfectamente tanto esta área de sala comedor, como de este otro lado que tenemos la cocina. La cocina está de buen tamaño, tomen en cuenta la relación, el espacio, nos cabe todavía un antecomedor muy funcional, como para no ocupar el comedor en el día a día si no fuera necesario. Tenemos el espacio del refrigerador aquí, todavía ahí podemos hacer un espacio para la cena y un antecomedor pequeño, si nos cabe, muy muy funcional. La casa está en buen estado, entonces no hay que hacerle absolutamente gran cosa para habitarla. La casa está recién pintada, aquí ya le dejaron de hecho este mueble, como para la pantalla, pensando en que tengas en esta posición tu sala y tienes una muy buena distancia como para ver ahí la pantalla. Aquí a un costado tenemos el medio baño de visitas, está ventilado, como se pueden dar cuenta, y le hicieron algunos cambios en cuanto a los muebles de cuando les entregaron estas casas. La realidad es que, les digo, está bien, no hay que hacerle gran cosa. Ellos le hicieron algunas adecuaciones, algunos cambios, por ejemplo los muebles de baños, uno de ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos el baño que comparten las dos recámaras Junior. Miren, les digo, le cambiaron los equipos de baño. Esta recámara Junior, que tiene muy buen tamaño, o sea, si sin problema van a poder meter una cama King, una cama Queen con sus dos bolos todavía sin mayor tema. Podemos ventilar perfectamente. Tiene iluminación natural, la luz está apagada, como pueden ver, y vean que tiene una muy muy buena iluminación. Su closet, nada mal, techo a piso queda muy bien. Aquí tenemos otra recámara Junior. También iluminación, ventilación. Vamos a tener aquí su closet. Les digo, la casa está dentro de fraccionamiento. Tiene vigilancia las 24 horas. Tiene una pequeña área verde común. Estacionamiento para visitas. Esta es la recámara principal. Este tipo de casas se pueden ampliar un tercer nivel. Ahorita subimos para que vean. Porque creo que lo más caro o parte de lo más caro en hacer una ampliación son las escaleras y ya están perfectamente hechas. Pero bueno, seguimos con el tema de la recámara principal. Tiene aquí para guardarropa, al fondo, su baño, su regadera, WC. Podemos ventilar perfecto. Su lavabo está bastante bonito. Y está totalmente forrado. Se dan cuenta, se van a evitar ahí un tema de mantenimiento en cuanto a pintura o algo así. Hasta el techo. ¿Qué tal? Pero bueno, les decía que estas casas ya tienen la preparación para el tercer nivel. Vean, las escaleras están perfectamente hechas como para no tenerle que invertir a esa parte. Aquí todavía tenemos como que este espacio. No sé para qué lo pudieran ocupar ustedes. Se me ocurre como parte de una ampliación que ahorita lo comentamos. Acá tenemos el área de lavado. Ya tenemos instalación para la lavadora. La secadora. Ya tiene aquí también la salida de gas. Los contactos necesarios. Esta parte está techada. Y el calor que hace ahorita aquí, no les quiero ni contar. La realidad es que se siente sumamente caluroso. Y como aquí tendríamos el área de tendido. Les digo, está techada. Podemos ventilar a través de estas ventanas. Pero esto, híjole. No sé. Yo creo que no se le secaría la ropa. Así como que, muy tardado el proceso de secado. Para nada. Porque esto queda sumamente caluroso. O sea, en verdad queda muy, muy bien. Tenemos el boiler, lo su presurizador. Lavadero. Y le digo, esto está techado cristal. Es una estructura totalmente bien, bien hecha. Entonces, van a poder tener esa parte. Les decía que esta casa se puede ampliar. Bueno, pues ya tenemos aquí la salida para hacer una ampliación. O sea, podemos ocupar todavía esta parte. Y les decía, ¿para qué ocuparían esta parte? Esta es una barda que da hacia las escaleras. Bueno, pues a lo mejor yo construyo este espacio. Perdónenme tanta vuelta. Todo este espacio le hago al siguiente nivel. Que en algunas casas ya están hechos. Pero bueno, por ejemplo, aquí ya está cubierta esa parte. Entonces, está totalmente permitido. Abro puerta aquí. Aquí puedo hacer mi estudio, si quiero. Esta parte de esta hacia acá es tu casa. Entonces, puedes también ampliar esta zona. Y tener ya un tercer nivel. Si quisieras hacer recámaras o algo así, no hay mayor problema. Podrías tener ese espacio como para tener un nivel más arriba. Y aquí arriba, pues va el tema de los servicios. El tinaco. Está ahí. ¿Qué tal? Les digo, estamos en Toluca Estado de México. Una casa en venta. Que también, si alguien quisiera comprarla como para inversión. La realidad es que es una muy buena opción. Porque no se le tiene que hacer gran cosa, les digo. A lo mejor, algunos detalles como presianas, cortinas, no sé. Algo así. Y ya rentarla. La realidad es que queda muy, muy bien. La casa, les digo, está en muy buen estado. Y seguramente va a ser fácil adecuarla a sus necesidades conforme a los espacios, sala, comedor y ya saben sus muebles. La casa aplica para cualquier crédito. Así es que sin problema pueden aplicar su crédito. Ya saben, infonavit, bancario, creo que hasta fobiste pudiera ser opción para comprar la casa. Así es que bueno, pues si requieren mayor detalle, les damos toda la información al teléfono 7224-74564. Llámenos, escríbanos, manden mensajito vía WhatsApp y con todo, con todo gusto les atendemos. Les recordamos, es una casa en venta en Toluca Estado de México. Cuídense mucho, les mandamos un abrazo. Bye. No. Pareto algo. Antes. iskt. No. Lozanavatel. Vejame. Suenabatel. If algo no hay para ni idea de que te quede, no hay para ir tan por la camino siempre pero te puedes para ti que pudo corresponde a ver a la mañana. Tu aslındaustra olması verdadera, ahora, bueno, pero cerra mano, mas te las sumirás con mucha deuda. El endimiento wie el ritmo es la huyferble. Gracias por ver el video.